¿A dónde vayas tú? ¿A dónde vayas tú? ¿A dónde vayas tú? Cada noche yo te sueño y te necesito cerca Cada día sueño con tus ojos Sueño que me tocas lentamente Y me vuelves loca con tus manías y me enloqueces más Y me vuelves loca con tus manías y me enloqueces más Y me vuelves loca con tus manías y me enloqueces más Y me vuelves loca con tus manías y me enloqueces más ¿A dónde vayas tú? ¿A dónde vayas tú? Siempre estaré yo ¿A dónde vayas tú? Siempre estaré yo ¿A dónde vayas tú? 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 Gracias por ver el video.